¡Suscríbete! Pero quiero ir a la portada de julio del diario El Informador Pacientes desnutridos mueren en el pampero Y entonces, señores También emergencia de la ONIN Se repite por medicinas O por el tema de alimentación Presidenciales el domingo 22 de abril Por cierto, esa fecha la dijimos nosotros hace como 15 días en este programa Y lo pusimos en Twitter también Que era el 22 de abril Tiene un tema de pitonizos, señores Hay que ir las cosas, llevarlas paso a paso Seguimos en el diario El Informador La fotografía principal para el tema de los pacientes Y también encontramos por aquí Iglesia Católica Larense Solidaria con Pacientes Crónicos Hubo un comunicado ayer Recaudación interna de Mercabar será una prioridad Sustituyen artefactos por crema de dientes Bueno, pero si estaban cambiando Estaban cambiando el tanque Llenar el tanque de agua por una harina pan Eso es lo que tenemos Acá ya está Julio La Cruz Buenos días Julio ¿Cómo estás? Buenos días Alianzado Gracias por la invitación a tu programa Mira las cosas chicos Ya lo tenemos en agenda Ahora resulta que vamos a elecciones el 22 de abril ¿Qué opinión le merece? Porque nos cambia el anuncio de la señora Tibisay Lucena Que apareció después de tanto tiempo Creo que más de uno no la esperaba Decía que estaba difunta Sí, le dice Hay muertos que falta, dice por ahí, ¿no? Y en política no hay muertos No hay muertos Hablando de eso, candidaturas presidenciales ¿Cómo lo ves de la oposición? Lo primero que hay que empezar Buenos días a toda la audiencia, teleaudiencia De este pretendido subanato Lo primero que hay que empezar Por el diálogo Por la convocatoria de diálogo Yo creo que ahí Donde está el problema O donde está La situación Donde se ha generado todo este conflicto Producto de una Necesidad que tiene el gobierno De mantenerse en el poder Y con una Dirigencia opositora Que no ha entendido Y no ha querido entender De que el gobierno Monta su guión Y Se lo presenta A esa dirigencia de la opositora Como que Anteriormente era llamada Mu No sé si Se siguiera llamando Mu Pero es la coalición de cuatro partidos Que a la final quedaron tres Y cometieron esos errores Ellos sabían de entrada Que ieron a un diálogo Sin las condiciones Previas Conversadas De que si el gobierno Iba a respetar la constitución Que todos sabemos Que no la respetan Porque Ahora un paréntesis Hay un momentico Lo que sucedió ayer En el Consejo Nacional Electoral Es una violación Directa A toda la ley electoral ¿Por qué? Porque el gobierno Se presentó a través De la que Está actuando como presidenta De esa Asamblea Nacional Constituyente Ilegítima Se presentó Con Un Nuevo partido electoral Donde Se ha violado Ya va Ya va Ya va Julio Tú eres un hombre De mucha carrera política El negocio Tiene la tarjeta Vale Si pero un momentico Ya va Porque ¿Dónde está la gente Nuevo Camino Revolucionario Que cambiaron la tarjeta Se han violado Pero se han violado Todos los mecanismos Todos los mecanismos posibles Bueno A la tarjeta De la unidad De la unidad Fue eliminada Por el Tribunal Supremo de Justicia Sin dar explicaciones Por qué se está eliminando Pero entonces llega ahorita Soy Venezuela A través Somos Venezuela Somos Venezuela O soy Venezuela Este A través de la De esta señora Delsis Rodríguez Este Y Acomparece Ante el Consejo Nacional Electoral Y ahí donde aparece De nuevo Tivisa y Lucena Presentando Ese nuevo partido Que para Hacer Los trámites De solicitud De una nueva organización Política Ante el Consejo Nacional Electoral Tiene unos pasos Que tiene que Que tiene que cumplir Y esos pasos No fueron cumplidos Entonces Toda esta cosa Es una desesperación Del gobierno Para tratar De mantenerse en el poder Porque sabe Que la crisis económica Y política Y social Que estamos viviendo Los venezolanos Tarde Que temprano Va a pasarle factura Los venezolanos Estamos viviendo Una situación Dramática Jamás vivida En la vida republicana De nuestro país Y el gobierno Lo sabe Ya mira Este comentario La situación política De Venezuela Es tan particular Que se presenta El caso De que Una parte El gobierno Pueda que esté Más interesado En que participen Y voten Sus adversarios Que sus partidarios Pero es que estamos De acuerdo Mira Nosotros los demócratas Los que estamos Que somos demócratas Y lo practicamos Porque de verdad Somos demócratas Y lo practicamos Nosotros estamos convencidos Que la única vía La única arma Que tenemos los venezolanos Es el voto Pero un momentico Con condiciones No como estas condiciones Que está colocando El gobierno En este momento A Trochimocha Muchos dirán Pero en el 2015 Ustedes ganaron Una asamblea nacional Si es verdad Tienen toda la razón Pero no había Esas deviaciones Esas migraciones Y esos cambios De centro electoral Que lo hicieron Para las elecciones De gobernadores Y alcaldes Lo hicieron Una Bueno Eso fue Una barbaridad Lo que hicieron ahí Tratando de minimizar Las posibilidades Que los candidatos De la oposición Ganaran En los estados Como ocurrió Y todos sabemos Que todo eso Estaba planificado Por el G2 cubano Por supuesto Y ahí está El resultado De las elecciones Tanto de gobernadores Como alcaldes Nosotros queremos Hay unas elecciones Nosotros pedimos Unas elecciones Pero unas elecciones Que estén realmente Establecidas Como debe estar En la ley Donde se respete Que los electores Que aparecen En los centros De votación Sea de ese centro De votación No que el que vote Aquí en Alambrosio Europeza Salga votando En Carbora O sea que la migración Que se elimine La migración Que se vuelva Tiene que haber Las condiciones electorales Necesarias Que el que establece La ley electoral Y nosotros No estamos pidiendo Otra cosa Que no está establecida La ley Lo que pasa Es que el gobierno Como tiene una desesperación Y porque sabe Porque sabe Que está perdido Está haciendo Toda esta tricuñela Para poder Todavía afianzarse O aferrarse En el poder Que ya él sabe Y el presidente Maduro lo sabe Que no ha cumplido ¿Qué le va a ofrecer De nuevo al país? ¿Qué le va a ofrecer? Vea Vea nada más Aquí en el estado Lara Licenciado Todo lo que está sucediendo Con la situación Como usted hace ratito Lo acaba de nombrar Con la situación De los enfermos Psiquiátricos Como la gente desesperada Que no hay agua La gente desesperada Por cierto Hace rato también Reportaron Ya va a buscar Otro sector Creo que el norte No hay agua No hay agua No hay agua Y entonces ¿A quién se le va a echar La culpa ahora? A la oposición Aquí Tenemos que hablar Con claridad Aquí hay un problema Nacional Que es Que no hay Se perdió La gobernabilidad En el país El presidente Maduro Y su gobierno No perdió La gobernabilidad No hay gobernabilidad En el país Y entonces Se hace necesario De un gobierno De unidad nacional O un gobierno De transición Para poder Paliar Por lo menos La grave crisis Que estamos viviendo Los venezolanos Una grave crisis De alimentaria Una grave crisis De medicina Por supuesto Una inseguridad Que nos está Acabando con toda la vida De todos los venezolanos Y venezolanas Y un aparato productivo Que el mismo gobierno Lo terminó De aniquilar No hay producción Los empresarios Bueno Están Con la Santa María Abajo Aquí hay una Aquí Esto es una crisis De proporciones Inimaginables Jamás vividas En el país Ajá Y entonces La gente se queda De brazos cruzados No, no Nosotros Que va a pasar Usted Usted La dirigencia Política Opositora ¿Cuál partido Está Julio La Cruz? Anda solo Corre Con las ONG ¿Qué pasa? Yo soy venezolano Soy un independiente Un luchador social Independiente En estos momentos No estoy militando En ningún partido político Pero no es necesario Militar en un partido político Para nosotros pedir Las reivindicaciones Que todos los venezolanos queremos Pero yo creo Que la única manera Que tenemos nosotros Bueno y repito Que tenemos nosotros Los venezolanos A través del voto Por supuesto Yo estoy mandando Que tenemos que elegir Ahora ¿Cómo vamos a elegir Un candidato? Con estas condiciones Un Consejo Nacional Electoral Ahora Pero ya Vamos a lo primero ¿Quién va a ser El candidato De la oposición? Es que lo primero Que hay que ir Como decía el cuento Que lo primero La gallina al huevo Pero lo primero Hay que revisar Qué es lo que vamos a hacer Dentro de la oposición Aquí tenemos que convocar A todos los sectores De la oposición Este no es un problema De cuatro partidos De tres partidos Este no es un problema De candidato presidencial La oposición Fue autosecuestrada Por un presunto liderazgo No, no Bueno Está secuestrada Yo lo he dicho Y aquí En este canal En las entrevistas Que me han hecho anteriormente Yo le he dicho Que aquí Nosotros tenemos Una vocería secuestrada Por una pequeña minoría De unos dirigentes Que a título personal Y a beneficio De su propio partido Habla en nombre De una inmensa mayoría De la disidencia opositora Que eso no es verdad Nosotros creemos Que aquí tiene que haber Un acompañamiento De todos los sectores Tanto de De los empresarios Los estudiantes Las amas de casa Todos los sectores La sociedad civil Por supuesto Los partidos políticos De ser el único instrumento Que nosotros tenemos Para ir a elecciones Que conduce a elecciones Pero nosotros Tenemos que estar claros Queremos un candidato Por supuesto Que queremos un candidato Pero un candidato No logrado por consenso Ni por primaria Un candidato Que salga Del sentimiento Mayoritario De la disidencia opositora ¿Cómo pueden medir El sentimiento mayoritario Convocando urgentemente Tenemos nosotros Que pasar la página Del diálogo Esos diálogos Tenemos que pasar la página Porque de entrada Yo lo he dicho Y me fui cansado de decirlo Ese era un circo Ya montado por el gobierno Y también Un circo montado De algunos dirigentes De la oposición Que tienen algunos negocios Con el gobierno Que se beneficia Muchos Muchos que están ahí Y la gente lo sabe La gente lo sabe Muchos que tienen beneficios Los partidos Tienen beneficios Con el gobierno Y algunos dirigentes Beneficionan al gobierno Y usted Ahí ha estado el resultado De una nefasta De una nefasta entrada Vuelvo y repito De una nefasta entrada A una mesa de diálogo Donde están sentados Cuatro personas Que son Acompañantes del gobierno Como el expresidente Zapatero El expresidente De la República Dominicana El otro El expresidente de Panamá Creo que eran los otros dos Que estaban ahí Que realmente Respondían A los términos Y condiciones Del gobierno Pero no los términos Y condiciones Del país Nosotros venezolanos Tenemos que resolver Este problema Pues vamos a resolverlo Aquí A través del voto Julio ¿Y quién habrá pagado Sus pasajes para Dominicana? El gobierno ¿Y quién lo va a pagar? Pues el gobierno ¿Y quién paga Los fletes De esos aviones? Porque no fueron aviones De línea comercial Ah, no sé No, no Ahí aparece la foto Son aviones Y privados ¿Y quién lo paga? Por supuesto El gobierno Vamos a mensaje de texto Un llamado a la gobernadora Carmen Meléndez El ambulatorio de Valles de Uribana No tiene nada de medicinas Y se necesitan las medicinas Gracias Bueno Vamos con esta imagen Al corte Él se llama Lucas Es el bebé Herber 2017 2018 Cambia la vida ¿Verdad? Cambia la vida Vamos a pausa Ya regresamos Gracias Ya regresamos Bien Ya regresamos Bien Ya regresamos Bien Ya regresamos Gracias.